¿Qué es la fiesta del mate? ¿Qué es la fiesta del mate? Y se empieza a entrelazar que además de ser un gran festejo la fiesta nacional del mate para los paranaenses, comienza a tener esa tensión que trae gente de otras localidades en virtud de los artistas, pero que también tiene que ver con la gran y rica historia que tiene esta fiesta nacional del mate. Aprovechando entonces a felicitar a todo el mundo que trabajó fundamentalmente, obviamente a la gente de la municipalidad que puso su esfuerzo, pero sumar al centro solidaridad que la hicimos en conjunto y con el apoyo de la provincia también. Así como encuestamos a los turistas, nos preocupa y mucho saber qué piensa el paranaense de los trabajos que se vienen haciendo. Y como en todos lados siempre hay una visión positiva, yo creo que la fiesta ha sido muy convocante y siempre hay cosas que mejorar para la próxima edición. Pero nos puso en escena a través de la página web de la municipalidad, se transmitió en directo para todo el mundo. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor está en otro continente y que ha sentido la nostalgia y ha visto por esas imágenes una cosa que tiene que ver mucho con nuestra identidad. Entonces digo, faltarán muchas cosas, hay mucha gente que escribe de los problemas, entonces digo, hay que tomar todo y seguir trabajando. Pero como decías vos, no solo con el sector privado que tiene que ver con esto de comercializar o ser un hotelero, tiene que ver con nosotros como ciudadanos también, hacernos carne de la propuesta y sentirnos orgullosos. En el anzuelo, baila la ilusión, como un caramelo, en el anzuelo, baila la ilusión. Para que tenga el tonto para igual Estrela, baila la ilusión, como un caramelo, baila la ilusión, como un caramelo, baila la ilusión. ¡Gracias!